Hola, soy Roberto García, responsable de Tena Toys, es una empresa de juguete que surgió hace apenas un año con la idea de hacer el juguete que soñábamos para nuestros hijos y que veíamos que todavía no existía. Lo mejor de los juguetes de madera, pero con un plus de seguridad en cuanto a utilizar un material blando y suave y seguro en su composición, como lo es el de las cetinas de los liberones o de los chupetes, la silicona platina de la mejor calidad. Apenas hace un año tuvimos que salir al mercado y no encontrábamos la forma de introducirnos con un distribuidor. El estándar en el mercado es que esos distribuidores financian las operaciones. Para lograr convencer al que ahora es nuestro distribuidor en España, nos ayudó el Carghi, que hizo posible que en esta ocasión y de forma excepcional fuéramos nosotros el fabricante de juguetes quienes financiáramos esa operación. Así lo conseguimos y fue nuestro primer caso de éxito que ahora estamos replicando ya internacionalmente y muy contentos.